Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hay otros saltos de este hombre. Este es cuando utilizó ese aditamento para conseguir distancias, precisamente utilizando la fuerza de gravedad. Y esta especie de alerón, ahí lo que pretendía era avanzar de un punto a otro, prácticamente logrando el sueño de Leonardo da Vinci, que es que el hombre pueda volar. Aunque era en caída libre, ahí se ve, eso que usted ve que es un humo que sale del pie, es para identificarlo, pero ahí va a 240 kilómetros por hora, logrando con el cuerpo volar. Prácticamente a la misma velocidad de una avioneta. Sí, algo histórico también, había dicho Félix Maugarner hace algunos años. Y bueno, ve usted aquí cómo cae en el desierto de Arizona este hombre, que Pablo, pues, parece que para él no hay límite. Este es hombre pájaro, hombre meteoro, lo que sea, pero cómo se atreve a romper todas las distancias que se le pueden presentar enfrente. Y es un hombre que pone el ejemplo a muchos que quieran hacer esto, cómo se hace, ¿no? En Oman se aventó a este hoyo prácticamente, una caverna increíble ahí, por la cercanía de las paredes, golpearte contra alguna de ellas. También lo hizo, se ha aventado de innumerables edificios. Es algo realmente increíble. En la Torre Petronas, ahí también se aventó. En México se ha aventado también. Sí, lo hizo. Pero mira, allá anduvo haciendo equilibrios. Es realmente un hombre que no le tiene temor y que ha ido incrementando el gran dificultad. Ahora la pregunta sería, ¿qué sigue para él? Yo creo que, pues, ya no hay algo para que pueda brincar. Difícilmente, ¿no? Yo lo que se quiera tirar de la luna, pero ahí no le alcanza la fuerza de gravedad. Ahí mira, aparte ha hecho algunos de sus saltos, sin permiso, como este en Taiwán, desde la Torre Taipei, 500 metros cabentó y logró aterrizar perfecto. En fin, es algo realmente increíble. Aparte, agarra y vámonos. Porque ahí venía la policía. Ahí viene la tira. Sale, corre, vámonos. En el canal de la mancha. Lo intentó atravesar de lado a lado, como lo hacen los nadadores. Es increíble el salto que realizó, el que acabamos de ver, desde el espacio, la velocidad que alcanza. ¿Qué sentirá el hombre? Ojalá que algún día nos pueda decir qué es lo que sienten. ¿No se les antoja eso? Ir como un ave. Y mira, ahí viene el momento del jalón cuando abre el paracaídas y ya las alas son un simple aditamento que no se usa. Pero ahí cruzó de un lado a otro el canal de la mancha. Se tiró desde la mano el Cristo. Bueno, nada más ese recorrido para llegar a la manita del Cristo. El corcovado, ese que se puso un zarape el pasado 11 de agosto, ¿no? Sí, cuando México ganó el oro en el fútbol contra Brasil. Este hombre brinca de donde pueda. Félix Baumgartner, el astriaco. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!